Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, esta es la buena señal. Y hoy os quiero enseñar este tarot, hacía tiempo que no hacía una review y voy a hacer este tarot que ha sido un regalo para mi cumpleaños y me ha sorprendido gratamente. Es el tarot Sabiduría de Bruja, de Débora Blake, ilustrado por Elizabeth Alba. Y tengo que decir que este es un tarot que yo no me habría comprado para mí, pero ya sabes que a veces te regalan cosas y te sorprenden gratamente y esta ha sido una de estas sorpresas que me ha encantado, ha sido un regalo de cumpleaños muy chulo. Viene en esta caja así bastante grande y ya veréis por qué es grande, es porque el libro también lo es. Y bueno, por aquí por la portada ya veis que es un tarot muy alegre, con ilustraciones muy coloridas y con muchos personajes y muchos elementos en el tarot. Aquí viene una pequeña vista preliminar de algunas de las cartas y dice por aquí gatos negros, sombreros puntiagudos y escobas mágicas. Y es que esto es lo que más se repite en prácticamente todas las cartas. En todas las cartas hay brujas, todos los personajes son brujos, aprendices de brujo, prácticamente todos llevan sombrero y siempre hay por ahí alguna escoba y muchos gatos, que es algo que me encanta, porque para los que no lo sepáis tengo dos gatos, soy gran amante de los animales y de los gatos en particular. Y claro, me encanta ver gatitos por ahí. Y luego dice por aquí, predicciones favorables para brujas inquietas. Y esto de predicciones favorables yo creo que lo que quiere decir es que este es un tarot que tiene un tono como muy alegre y mucho sentido del humor. Entonces para aquellas personas que veáis el tarot como algo muy oscuro o que os resulte como aprensivo el usar el tarot porque os dé miedo, porque hay ciertas cartas, ¿no? A lo mejor como el 10 de espadas o el diablo que os pueda dar así un poco de yuyu, pues bueno, este tarot intenta un poco aliviar ese estilo más tradicional y oscuro de algunos tarots. Entonces no, os voy a leer esto porque esto es algo que podéis coger y mirarlo en Amazon o donde sea. Lo importante es lo que viene dentro, viene con esta cierra así magnético. Me gusta cuando viene un buen empaquetado. Y este es el libro que lo acompaña, que le llaman Guía Mágica. Y ya veis que es un libro de verdad. Tiene 252 páginas y viene a color. Las cartas vienen a tamaño real y también a color, que es algo que no se ve muy a menudo. Y la verdad está bien. Si quieres estudiar la baraja sin tener las cartas delante, te viene muy bien el tener la carta a color, porque cuando no está a color no se aprecian bien los detalles y la interpretación no es la misma. Luego esto viene aquí encajado con un lacito. No tiene funda ni caja aparte para la baraja, pero bueno, para mí esto no es inconveniente porque cojo un saquito de estos de tela, como tengo muchas de ellas así, y ya está. Voy a poner esto por aquí a un lado. Esta es la parte de atrás de la baraja. Es un pelín más corta que las barajas normales. Voy a cogeros aquí para que podáis comparar la baraja que estoy utilizando últimamente para las tiradas de los signos, que es el Light Sears. Y este es para mí el tamaño normal de una baraja de tarot. Este, como veis, es un pelín más corto. Lo cual a mí, la verdad, me resulta incluso más cómodo a la hora de barajar, porque lo que me pasa con la mayoría de los tarots es que tal vez tengo yo las manos muy pequeñas y no me da para barajar... ¡Oh! No lo voy a barajar, que las tengo ordenadas por orden. No me da para barajarlas así y tengo que hacerlo en este sentido, que no es ningún problema para mí. Estoy acostumbrada a hacerlo y ya está. Pero bueno, que lo sepáis, si os gusta barajarlas en este sentido, seguramente os dará bien la mano. Bueno, una cosa un poco extraña, que es un defecto de fabricación, es que las cartas, al menos en mi mazo, no están bien cortadas. No sé si lo podéis apreciar. Aquí en el vídeo, veis que hay aquí como unas pequeñas muescas. Además, ahora que las tengo así ordenadas, está claro que han sido... de aquí a aquí y de aquí a aquí, no están cortadas bien. Y es en las esquinas. Veis que aquí tiene aquí esta pequeña muesca. Luego, cuando las barajas quedan todas mezcladas, no se ven así de forma tan evidente. Y a ver, tampoco es algo... Están en todas las esquinas, yo creo. No es algo que me moleste especialmente, pero cuando vemos este tipo de defectos... Tenemos por aquí un espontáneo, que quiera parecer. Cuando vemos este tipo de defectos en las barajas, es como que no entiendo por qué la gente no controla un poco más la... Debería haber un control de calidad, ¿no? Para ese tipo de cosas. Ya te digo que luego te pones a usarlas y eso es lo de menos. Tenemos aquí un gato negro... En acción, porque, claro, como la baraja va de gatos negros, como no tenía que aparecer por aquí hierbitas, voy a quitarlo de aquí delante. A ver si puedo poner... Bueno, ya tenemos el gato negro, solo falta una escoba por aquí volando. Y un montón de pelos. Venga, pues voy a enseñaros... Voy a empezar un poco por el libro, primero. Bueno, la parte de atrás del mazo, la verdad es que tampoco es que me emocione especialmente. Yo soy una persona así un poco más minimalista en cuanto a diseño en general. Y bueno, la parte de atrás, vale, son los elementos principales de la baraja, pero yo creo que a lo mejor simplemente con las estrellas hubiera sido suficiente. En general es una baraja muy recargada. Tiene muchísimo colorido, muchas personas, muchos sombreros, muchos gatos. Y según la ves de mano, pues mi primera impresión es que es muy recargada, pero luego a la hora de leer con ella me sorprendió muchísimo lo literal que es. De todas las barajas que tengo, yo creo que esta es con la que mejor leo con diferencia, porque es tan sumamente descriptiva, tiene detalles que describen absolutamente el significado tal cual y es como que apenas hay lugar a la interpretación porque ya está todo muy bien representado. ¿Veis? Por ejemplo aquí en este 5 de bastos, pues tenemos aquí las 5 personas discutiendo y luego aparte los 5 gatos también peleándose o bufándose. Entonces por eso a veces resulta un poco recargado, porque hay mucho, como que hay mucho de todo. Pero a la hora de leer, ya os digo que es lo más importante además, a la hora de leer se leen fantásticamente. Entonces bueno, una cosa que me encanta de esta baraja es el sentido del humor que tiene. De hecho en las ilustraciones ya veis que es como si fueran dibujos de un cómic. Y el libro también está escrito en ese tono de humor. Entonces aquí al principio viene como un poco la historia de cómo se creó la baraja y lo cuenta un poco así en clave de humor, en plan eras una vez, una tierra muy lejana. Y luego va contando cosas así en plan, y de pronto... Ah sí, decía que Bárbara Moore, o Moore, Bárbara Moore, está involucrada en esta baraja. Bárbara Moore es la creadora del Shadowscapes, que tengo la review hecha también si lo queréis ver. Y del Steampunk, que es uno de mis tarots favoritos. Es una gran escritora de libros de tarot. Y por lo visto fue la editora de este libro, y fue la que animó a Débora Blake a que crease este libro. Ya que al principio cuenta como ella había escrito ya varios libros para esta editorial, Lewellyn. Y había creado una portada, o había encargado hacer una portada para un libro sobre brujas, que había escrito una novela, creo que era, en la que salía la típica bruja con sombrero de pico, el gato y tal. Y creo que la portada gustó tanto que a la editorial se le ocurrió convertir ese estilo de ilustración en un tarot, y hacer un tarot sobre esta temática en concreto, sobre brujas. Y luego, no sé si os lo había comentado, que este es un tarot perfecto, si no tienes ni idea de tarot, si es la primera vez que te compras uno y no sabes por dónde empezar, si te intimidan el resto de los tarots. Aquí viene explicado muy bien desde cero, está explicado como si fuese la primera vez que coges una baraja de tarot en tu vida. Está explicado qué es el tarot, cómo están organizadas las cartas, cómo puedes, cómo conoces las cartas, cómo hacer una lectura, cómo estudiar las cartas, cómo conectar con ellas. Viene todo explicado de forma muy sencilla para que no te pierdas por el camino. Y luego también, pues, qué tipo de preguntas puedes hacer sobre cartas invertidas, si usarlas o no, qué hacer si te salen, si las cartas no tienen sentido, qué hacer si te salen cartas negativas. Luego también dice algo curioso, que no había visto nunca en ningún sitio, que dice que las personas normalmente, las personas que leen el tarot, o bien se le da bien leer para uno mismo, o bien se le da bien leer para los demás. Pero que suele ser poco habitual que se te den bien las dos cosas. Y no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí que es cierto que hay muchísima gente que lee el tarot exclusivamente para uno mismo. Y cuando lees solo para ti mismo y no quieres leer para los demás, yo creo que es que no estás dando ese paso y no estás explorando tus dones, tus dones intuitivos a la hora de usarlo para los demás. Entonces yo creo que es más bien como no haber comprobado si realmente se te da bien o no. Y luego lo que sí sucede es que una vez que empiezas a leer para los demás, sí que resulta más difícil leer para uno mismo, porque cuando lees para otras personas el significado te viene como la certeza de lo que te dicen las cartas. Mientras que si es para ti mismo, pues bueno, siempre es más complicado, porque están tus propias emociones involucradas en el proceso. Pero sí que me resultó curioso que dijese como que había esos dos tipos de tarotistas. Y los dos tipos son válidas. También dice por ahí que cada uno puede usar las cartas como quiera. También en referencia a la temática de la baraja, ya que es el rollo de brujas y magia, pone varios hechizos que la verdad que están bien si te va el rollo de la magia y las brujas, es algo que puedes hacer, al final no deja de ser una forma de darle la bienvenida a las cartas, que es hechizo de consagración para cartas nuevas. Es como una forma de conectar con ellas o hacerles como un pequeño ritual de bienvenida. Luego también usa un hechizo para purificar cartas. Y bueno, aquí pues lo que hace es, te dice lo que tienes que coger, necesitas una vela, un bolsa, no sé qué, un cuarzo si tienes. Y luego te da un pequeño ritual para, como unas frases, un hechizo que debes decir para purificarlas o conectar con ellas o lo que sea. Y luego al final también te da un hechizo para hacer una buena lectura. Y esto sí es interesante. A ver, yo creo que todos hacemos esto de alguna manera o de otra. Cuando lees las cartas para ti es probable que te lo tomes todo de manera mucho más informal y que pases un poco de hacer ese tipo de cosas. Pero cuando lees para los demás no deja de ser una responsabilidad un poco más grande que te lo tienes que tomar un poco más en serio. Y sí que viene bien hacer ese tipo de cosas como limpiar las cartas de vez en cuando, no cada vez que las uses, pero sí limpiar las cartas. Yo simplemente uso un poco de palo santo cuando siento que lo necesitan y ya está. Y lo que sí hago siempre es como una especie de ritual de conexión. Y si no sabes cómo hacerlo, nunca se te pasó por la cabeza, pues al final no viene a ser otra cosa más que poner la intención de que ahora voy a leer las cartas y la lectura que voy a realizar va a ser clara y voy a conectar con la sabiduría divina o con lo que sea que tú creas. Si crees en el inconsciente, pues en el inconsciente. O de alguna manera pones la intención de que va a ser una buena lectura, por así decirlo. Y aquí pues os leo, por ejemplo, el hechizo que propone ella, que dice Puedes encender una vela o sujetar las cartas en tus manos y decir lo siguiente Dios y diosas, seres de luz, enviad vuestra claridad a mi visión. Ayudadme a ver a través de la niebla y el miedo y proporcionadme las respuestas claras. Entonces esto parece una tontería, pero cuando tú pones la intención de que va a ser así, ayuda a conectar con lo que sea que tú creas que te proporciona esa información. Para uno será tus guías, para otro será tu inconsciente, para otro será tu yo superior o Dios o ángeles o lo que sea que creas. Y sí que ayuda a que las tiradas sean más claras y más transparentes. Yo creo que esto es una buena práctica para hacer siempre. Y luego pues ya vienen las cartas. Como os decía, aquí vienen a tamaño real y en color y es súper práctico a la hora de estudiar las cartas. Viene el título y aquí viene una pequeña frase siempre que es como algo que te está diciendo el personaje de la carta. En este caso es Abrazalo Desconocido. Esta en concreto viene como mal ordenada. Bueno, empieza como un poco al revés. Y luego viene como una especie de frase clave que dice a veces tienes que tener un acto de fe. Luego viene la descripción de la carta. Algo que me gusta de este libro es que te describe en muchas ocasiones qué está sucediendo en la escena. Y esto es algo que no siempre pasa en los libros de tarot. A veces te dan el significado y no te explican qué es lo que está sucediendo. Y en ocasiones es como que no puedes ver la conexión entre el diseño de la carta, la ilustración y el significado. Es como que tienes que hacer tú el esfuerzo. Hay veces que es evidente, otras veces no es evidente y parece como que no tiene sentido. Pero en este caso te explican, no en todas, pero en muchas de ellas sí. Por ejemplo aquí, una bruja morena con el clásico vestido de sombrero negros, sentado encajadas a unas cobas a punto de lanzarse desde un acantilado hacia lo desconocido. Se la ve feliz, tiene los brazos extendidos. Ya ves que te va contando un poco eso y luego aparte te da el significado. Y así son todas. La magia está en tu interior, te dice el mago. Y luego la frase clave sería, tienes todas las herramientas que necesitas para alcanzar tus metas. Y luego al final del todo, el último párrafo del significado dice, cosas a tener en cuenta. Y es como un poco de información extra que te da a la hora de interpretar el significado. Es un poco como para la reflexión, por ejemplo. Dice aquí, ten presente que esta carta se refiere al poder personal y a la capacidad individual. Sea lo que sea a lo que te estás enfrentando, tendrás que confiar en ti misma para triunfar al final. Y luego dice, si bien en la lectura aparece una... Ahora bien, si en la lectura del mago aparece en una posición que indica que representa a otra persona, puedes sugerirte un fuerte aliado con quien puedes contar para que haga algo de magia a tu favor. Te está ayudando un poco a interpretar, ver distintas formas de interpretar la carta. Y el libro básicamente es eso. Una cosa que me llamó un poco la atención, que es un detalle un poco, pues bueno, como lo de los bordes que estaban mal cortados, es que las cartas están... los palos están más ordenados. El orden de los palos en la baraja de Tarot es bastos, copas, espadas y oros. Y aquí no sé por qué, empieza por las espadas. Y a la hora de buscarlas siempre me cuesta un poco encontrarlas, porque yo voy a buscarlas por ese orden que me resulta natural. Una cosa que incluyeron aquí es un pequeño espacio para tomar notas después de cada arcano mayor. Hay una página de notas, que eso viene bien para añadir tú tus propios significados, reflexiones o lo que sea. Y luego en los arcanos mayores hay notas por ahí de forma aleatoria. Y yo creo que esto es que aprovecharon el espacio en blanco que les quedó para meter ahí notas. Que bueno, esto ya lo veo un poco menos práctico, porque si tú quieres escribir una nota sobre la reina de bastos, pero luego tienes que ir, tienes que buscar dónde está la siguiente página de notas, que sería aquí, pues bueno, no es muy práctico. Pero bueno, nada, son detallinos sin importancia. Y luego al final del todo viene lo típico de tiradas que puedes hacer. Que esto, bueno, sí que es lo típico que traen todos los libros. Una carta, tres cartas y luego explica la cruz celta. Bien, pues aquí tenemos el loco. Para empezar es bastante similar al típico loco. Le falta el perro, pero en su lugar, no sé si lo podéis ver. A ver, aquí tenemos a un gatito ahí enganchado, que si te digo la verdad, es la primera vez que lo veo. Nunca me había fijado, como es negro igual que el vestido, nunca me había fijado que hubiese ahí el gato. Con ese rabot y eso para arriba yo creo que está un poco asustado. El loco no lo está, por supuesto. Luego tenemos la carta del mago, que es bastante... Espera, tengo que leer esto, porque... Es que hay comentarios por ahí, bueno, tenéis que leer el libro, porque es simpaticísimo. Sí, estaba diciendo que el mago es un poco como el típico mago, ¿no? No difiere mucho, está basado en el Rider-Waite, no lo dije antes, lo di por hecho que se sabe. Está basado en el sistema Rider-Waite y la mayoría de las cartas son muy parecidas a las ilustraciones originales. Tiene también un toque moderno, pero bueno, así ya lo iremos viendo por el camino. ¿Y qué es lo que dice aquí? Bueno, pues se pone a describir la carta y dice, en un altar hay cuatro herramientas, bla bla bla, todos ellos brillan con una luz dorada. Luego dice, un gato negro está sentado en una esquina, erguido y con aires de vast, que me imagino que vast debe ser como algún gato famoso de la historia. Y dice, sabedor de lo que sea que saben todos los gatos. Y luego os leo la carta de la fuerza también, que me hace mucha gracia. Pero, como os digo, la clave de humor está muy presente en todas las cartas. Y sí, ¿qué es lo que saben todos los gatos? Porque a veces se quedan así sentados mirándote fijamente como si supieran más que nadie y lo que saben los gatos es como todo un misterio. La suma sacerdotisa, que está representado por la típica bruja. La sacerdotisa es una bruja que está echando las cartas y su gatito está aquí echando unas runas. Y esto es algo que aparece en otros tarots, también en el steampunk. La suma sacerdotisa es una chica que está echando las cartas y aquí tiene todos esos libros detrás, simbolizando el conocimiento que tiene. La emperatriz también, muy tradicional, es la típica emperatriz del Rider Waite. El emperador, este emperador me choca un poco porque para mí el emperador es como un personaje como mucho más serio. Y el hecho de que esté aquí acariciando un gatito en el regazo es como que le da un toque un poco sensible. Y de hecho la mirada que tiene, tiene como una mirada dulce. Entonces, bueno, yo cuando veo la carta del emperador, bueno, cada tirada es distinta, ¿no? Seguro que te venga. Tiene como un poco rollo, no sé cómo decirte, como de rey de copas, lo veo, la actitud que tiene. Pero bueno, por lo demás es el emperador con su significado de emperador. Vale, esta es una carta que se sale un poco más de lo normal, es el hierofante, que en otras barajas se llama el papa también. Y es como esa persona que nos ayuda a conectar con lo divino. Y aquí es como tu profesora de yoga o tu profesora de meditación, que podría ser una forma, pues eso, más, una forma más moderna de interpretar la figura del papa, ¿no? Y sobre todo para las personas que no sean religiosas seguramente esta imagen les encaje mucho mejor. Luego aquí está la carta de los enamorados, que es muy bonita también, con este fuego aquí en el medio y como un espíritu saliendo del humo. Están aquí los dos gatitos con las colas formando un corazón. Básicamente en casi todas las cartas salen los personajes brujos y luego los gatos como haciendo despejo de lo que hacen las personas. Están haciendo lo mismo. El carro. Esta es una carta que a veces me recuerda más a la carta del... ¿cómo se llama? Como el cruce de caminos de Lenormand. En el que si controláis Lenormand es otro tipo de baraja y hay una carta en la que te salen dos caminos y tienes que elegir uno u otro y habla de tomar decisiones. Y me recuerda a eso por estos carteles que salen aquí, que dicen uno por aquí y otro por allá. Y esta chica que se la ve como un poco... se la ve como un poco confundida. Es como que no sabe para dónde tirar. Mientras que el carro para mí significa todo lo contrario. Es el tener decisión y tener un objetivo claro y saber qué pasa hacia adelante. Aunque esto lo que está representando es el caballo negro y blanco. En las imágenes tradicionales hay un caballo negro y otro blanco. Y se supone que la persona que está al mando del carro, la persona que está dirigiendo, va hacia adelante y va con velocidad. Pero tiene que manejar esas dos energías opuestas para ir hacia el centro, por así decirlo. Entonces está simbolizando eso. Pero bueno, es una forma de... me parece como que distrae un poco del significado más principal que es para mí. Que es el tener las cosas claras y tomar una acción hacia adelante. Me parece como que esta chica está aquí un poco parada. Si la carta de la fuerza que os decía... voy a decir lo que dice aquí el gato. Voy a hablar mucho de gatos en este vídeo. La fuerza dice... Soy el poder, oye mi rugido. Y luego la palabra clave es... Eres más fuerte de lo que crees. Y dice... Una bruja con sombrero negro... Mira, os lo leo entero y así os hacéis una idea de cómo es la descripción entera de una carta. Una bruja con sombrero negro apunta hacia un lado con la varita que lleva la mano derecha para alejar una fuerte tormenta. De su varita sale luz y se ve retroceder un torbellino que se lleva a la oscuridad con él. El resto de la carta es luminoso y la bruja confía tanto en su magia que ni siquiera mira en esa dirección. Entonces se te está diciendo eso, que la bruja tiene tanto poder que sin mirar suelta un hechizo y puede ahuyentar a este huracán que viene. Está prestando atención. En cambio, está prestando atención en cambio a un león enorme que situado a su izquierda le lame la mano. A sus pies está sentado un gato negro con aspecto orgulloso, como si estuviera diciendo... Me has herido hasta casa, ¿puedo quedármelo? Y esa es, me parece que describe, con un poco de sentido del humor, describe súper bien el significado de la fuerza. Cómo la fuerza no se trata de ser muy fuerte o muy poderoso o rugir mucho. No se trata de hacer mucho ruido, no se trata de usar la fuerza. La verdadera fuerza sale como de la actitud o del creértelo, de creer en ti mismo. Como la bruja que dice que sé que puedo hacer esto, ni siquiera necesito mirar atrás para saber que eso se va a disipar. O el gato quiere adoptar como mascota al león. Es como que no se da cuenta o le da igual. El gato es fuerte. Tiene muchísima fortaleza en su interior. Entonces es tan sumamente fuerte que puede tener a un león como mascota. Ni siquiera se plantea que eso pueda ser algo descabellado. Esa es la fuerza, de verdad. La fuerza que te sale de dentro, no la fuerza bruta. Entonces continúo. Hay mucho poder en la carta de la fuerza, pero no es porque la bruja tenga más magia que nadie o pueda convertirte en un sapo sin pensárselo dos veces, aunque puede que ambas cosas sean ciertas. Su poder proviene de confiar en sus capacidades y de saber que el universo hace que al final todas las cosas acaben como es debido. Hasta su gato tiene esa clase de confianza y considera al enorme león simplemente como un miembro algo más corpulento de la familia. Lo que os estaba comentando. La carta de la fuerza nos recuerda que todos tenemos lo necesario para triunfar, sin importar lo que nos depare el camino. Y luego añade más abajo, cosas a tener en cuenta. Si esta carta aparece en una lectura, es casi seguro que lo haya hecho para recordarte tu fuerza interior. Está diciendo, sí, sí, puedes. Tal vez estés abrumada o insegura, pero sea lo que sea lo que te enfrentes, tienes la fuerza suficiente para aportarlo y salir exitosa al final. Vale, ahora que veo esto aquí, claro, porque está hablando a brujas, entonces se supone que las brujas son mujeres y por eso es tan femenino. Vale, le voy a dar el ok a eso. Seguimos. Tenemos la carta del ermitaño, que es esta chica aquí, como en una hoguera, ella sola. Es una carta como muy tranquila. La carta del ermitaño a veces es como un poco oscura y esta, al tener el fuego, es como que te da una sensación muy agradable y acogedora. Me gusta esta lechuza aquí simbolizando esa búsqueda de conocimiento interior. La rueda de la fortuna es la más sencilla de todas y hasta choca cuando la ves en comparación una con otra. La verdad es que me hubiese gustado que hubiese más cartas así, a decir verdad, para que hicieran un poco más de contraste. A veces viene bien cuando de pronto hay ciertas cartas que son más sencillas y cuando las pones todas juntas, una lectura, hace que esas cartas resalten y ayuda a leer mejor. Por lo demás, pues bueno, tampoco tiene mucho más. La carta de la justicia, lo primero que me llamó la atención de esta carta es que está mirando, no sé si lo podéis ver aquí, tiene los ojos tapados, pero está mirando un poco ahí como por debajo, está haciendo trampa. Y la típica carta de la justicia siempre tiene los ojos tapados porque se supone que la justicia es una forma de representar la imparcialidad de la justicia. La justicia le da igual cómo seas tú o cómo sea la otra persona o cómo sea la situación. La justicia se ejerce por igual a todos, independientemente de las emociones, ¿no? Pero aquí lo que está representando es un poco otro aspecto de la justicia, distinto. Y se refiere a que la justicia lo ve todo, que no puedes escapar de la mano de la justicia ni del karma, que es de lo que habla también. Y ya ves que los simbolismos pueden representar tantas cosas. Al final, bueno, depende de ti un poco cómo lo quieras interpretar. La carta del colgado, pues nada, es bastante clásica. Está colgando de la escoba. Aquí no hay gato. La carta de la muerte es bastante sencilla también en comparación con las otras. Y lo que está haciendo es, está cortando esta cuerda que ya solamente le queda un hilillo. Y yo creo que en el libro dice algo así como que esta es una situación que ya sabes que ya sabes que está como a punto de terminar. Y está como colgando de un hilo. Y la muerte pues se va a dedicar a cortar ese hilo final. Y luego también, aunque se vea así muy oscura, es una carta positiva. Bueno, lo es en todas las representaciones. Lo que pasa que normalmente en las cartas tradicionales, pues a lo mejor te fijas más la gente por ahí muerta por el suelo. En lugar de, me parece que hay como un amanecer como al fondo del paisaje. Y aquí representaron eso de otra manera. O sea, representaron esta puerta que se cierra. Y luego esta otra puerta que se abre, que se ve la luz ahí, que se entrevé. Esta carta de la templanza me gusta mucho. Es también muy, muy yogui. Que me mola. Y ya veis que es una de esas cartas que tienen un toque muy moderno. Y aquí, si os fijáis de cerca, está esta chica con esta postura de yoga intentando mantener el equilibrio, que es de lo que habla la templanza, al fin y al cabo. Y luego, si lo miráis de cerca, aquí en este escritorio tiene varias cosas. Tiene una zona, como una zona de trabajo y una zona de recreo, por así decirlo. Pero en realidad las dos están un poco entremezcladas. En la zona de trabajo, que es el portátil, pues hay un cóctel y unos pasteles. Y luego, en este libro, también de estudio, pues también tiene una bebida. Bueno, tiene agua y tiene, pues verduras. Y es una forma de decir, bueno, pues tienes que compensar el trabajo con tiempo de ocio. O tienes que compensar los dulces con comida sana. No tienes que hacer como ni un extremo ni el otro, sino que lo verdaderamente ideal es mantener ese equilibrio. Por eso os digo que estas cartas son súper descriptivas. Quiero decir, mirando solamente lo que tienes aquí encima de la mesa, ya te está dando prácticamente el significado de la carta, tal cual. Luego, pues está lo mismo. Es la carta del diablo con un diablo. Literalmente un diablo. Intentando tentar a estos dos chicos que tienen un poco de cara ahí, como de poco panolis. Con dinero, un helado. Y bueno, pues habla de tentaciones, de adicciones. Esta carta de la torre yo creo que está intentando que no sea como muy catastrófica. Y por eso te muestran el después. El después de que haya pasado la torre, que es la torre ahí derrumbada. Y esta chica que no sé yo. No sé yo quién hizo eso a la torre. La carta de la estrella. Me gusta mucho esta carta, en esta baraja. Me recuerda mucho a la estrella del tarot de Zod, con esta conexión entre lo divino y lo terrenal. Es como una forma de canalización muy bonita. Me gusta. La carta de la luna. Me encanta esta carta. Y aquí representa muy bien el miedo y los espejismos. Porque el miedo siempre nos hace ver las cosas más grandes de lo que son, o más terribles de lo que realmente son. Vea que está representado muy bien con este gato que se está mirando en el agua y está viendo una pantera. Cuando en realidad es más chiquitín, es más chiquitín de lo que él piensa. Luego la carta del sol. Que me recuerda un poco al tres de copas. Pero bueno, es claramente sol, alegría, felicidad. La carta del juicio, que lo único que mantiene aquí del diseño original es la trompetilla del ángel, ¿no? Que está como llamando a la gente a renacer. Y aquí, pues, es una carta súper alegre. Todo lo contrario que la otra. Que puede dar un poco de mal rollo, ¿no? Ver la gente levantándose de las tumbas. Aquí, ¿no? Sale esta chica con el pelo violeta, tocando la flauta. Y la verdad es que da como mucha, mucha alegría. Y es un poco, la descripción que da es como, sirve tu corazón y sirve tu propia melodía. Y habla de, como de reconectar con las cosas que realmente te gustan. Y al final, pues, sí, la carta del juicio es una carta de reconexión, ¿no? De reconexión con algo que realmente es beneficioso para ti. La carta del mundo, pues, nada, es esta chica aquí, la casita de la playa, haciendo un picnic con el gato. Pues, sí, para mí esto es una buena representación de la carta del mundo cuando ya tienes todo, un poco como el nube de copas, ¿no? Ya tienes todo lo que puedes desear. He conseguido mi objetivo, que es la casita de la playa, y estar aquí tomando el sol. Así que ya puedo tirar el sombrero por el aire para celebrarlo. Luego tenemos los bastos. Pues aquí, por ejemplo, para los ases me hubiese gustado que no hubiese gente. Prácticamente creo que hay solamente el 3 de espadas. Es la única... A ver si encuentro otro as. Es la única carta que no tiene gente en todas las... ¿Ves? Es que me cuesta hasta encontrarlo. En todas las... A ver si lo digo. En todas las cartas hay gente. Entonces, por ejemplo, este es el as de bastos y el as de copas. Bueno, bastos, que aquí los llaman varas, pero yo lo voy a llamar bastos. Y es lo que os digo. Hay ciertas cartas importantes, como los ases, que yo creo que se benefician de tener un diseño más sencillo para que sea como más impactante y te ayude a la lectura. No es que luego cuando lo veas no lo vayas a leer bien. Al final, pues, acabas identificando esto como el as de bastos, te lo aprendes y lo lees sin problema. Pero bueno, sí que me hubiese gustado que algunas cartas fuesen un pelín más... Un pelín más sencillas. Ya veis que no hay mucha diferencia entre estas o cualquier otra carta. En cuanto a diseño. Entonces, bueno, me gusta esta carta aún así porque, como os digo, salen representando todas las cosas que simbolizan los bastos en general, ¿no? O el as de bastos, pues, sale aquí. Un mapa de viajes, un libro para escribir, música, creatividad, pintura... Bueno, pues, habla de pasiones y de creatividad. O sea, ya os digo, estas cartas, si es la primera vez que usáis el tarot, es perfecta. Luego tenemos aquí el 2 de bastos, que es bastante similar a la tradicional. No voy a hacer muchos comentarios sobre todas las cartas porque si no acabo haciendo un vídeo de dos horas, que podría hacer tranquilamente. Pero no quiero hacer un vídeo de dos horas. Luego, esta también carta de 3 de bastos es bastante similar. No están los típicos barcos viniendo por ahí, pero bueno, está como... habla mucho del futuro. La carta del 4 de bastos, que me recuerda un poco también al 3 de copas, en cuanto a que hay varias personas festejando algo. Y recuerda un poco, pero bueno, como te digo, al final, pues, acabas identificando esto con el 4 de bastos y sí que, pues, está realzando ese significado de celebración. Lo que pasa con los tarots, en general, es que todas las cartas tienen muchos significados. Y cada artista y cada escritor, cada creador de barajas siempre se tiran a realzar más un significado que otro. Entonces, siempre habrá barajas que a lo mejor aquí se resalta más el significado de la celebración. Y luego, a lo mejor, tal vez encontrarás otra baraja en la que se realce más el significado de familia o de estabilidad o de compromiso, ¿no? Que también está simbolizado por esta carta. Pero bueno, es así. Y es una de las cosas bonitas del tarot y de tener muchas barajas de tarot. Que todas tienen... te hacen resaltar distintos aspectos de cada carta. Ahora, el 5 de bastos, como os decía, hay todo el mundo discutiendo, incluyendo los gatos. Esta es una carta que me resulta un poco problemática porque se parece mucho... Este es el 6 de bastos y se parece mucho al 5 de oros. Y la voy a dejar por aquí apartada para enseñaros luego las dos juntas. Esta es también muy tradicional. Aquí esta chica luchando contra el mundo, que es el 7 de bastos. El 8 de bastos también da mucha sensación como de actividad, de velocidad. Lo único que a lo mejor te puedes colocar un poco es que esta chica parece como que tiene las cosas un poco fuera de control. Como que no sabe muy bien cómo controlar todo eso. Y eso no es algo que vaya asociado con el 8 de bastos. Pero bueno, en realidad no hay nada que sea correcto ni incorrecto. Si tú estás haciendo una lectura y por lo que sea te fijas en la cara de esta chica y te parece que la velocidad o el exceso de actividad te está acongojando. Pues ese será el significado correcto. El 9 de bastos también muy tradicional, con la venda en la cabeza y todo eso. Y el 10 también bastante tradicional. Vale, luego tenemos aquí a los pajes. Una cosa que sucede también con esta baraja, que pasa con muchas otras, es que no hay mucha diferencia entre los distintos palos. Como veis, las cartas son todas muy coloridas, todas y muy similares. Y resulta un poco difícil leer como la energía predominante. Si estás haciendo una tirada, pues va a ser más difícil ver si hay como predominancia de fuego, de tierra, de los palos que sean más predominantes. Porque al ser todas con el mismo tipo de diseño colorido, resulta un poco más difícil ver eso. Sí que intentaron, por ejemplo aquí en los bastos, vemos que todos llevan algo rojo. Pero bueno, tampoco es una ayuda visual muy allá. Porque luego, pues es que hay otras cartas por ahí que también llevan rojo. En general son todas tan coloridas que no se diferencian mucho, especialmente las copas. Pero bueno, tenemos aquí al paje de Sota de Bastos, el caballo de Bastos, que tiene aquí el dragón. Hay algún otro dragón por aquí, que es el de la reina, la reina de Bastos. Esta reina de Bastos, yo creo que de todas las reinas es la que menos me gusta. Porque me parece que, vale, tiene el dragón echando humo, tiene el súper vestido rojo, despampanante y tal, la varita. Pero luego la cara de ella, la cara de la reina de Bastos, yo la veo como la expresión, ¿no? Como muy dulce, muy tranquila, muy poco reina de Bastos. Es como que me hubiese gustado ver como otra actitud. Además el hecho de que esté sentada, tal vez ni siquiera debería estar sentada, no lo sé. Yo creo que tengo otras reinas de Bastos por ahí que me sugieren más la energía de esta carta, más que esta. Es como que está todo muy bien, menos la cara de ella. Me parece como, no sé, como una sota de copas, más que una reina de Bastos. El rey de Bastos, pues nada, es este aquí jefe de la legión, que no sé si está pensando en invadir territorios o irse de vacaciones a algún lugar. Pero bueno, sí que está representada mejor la energía aquí. Y nada, estamos en las copas. As de copas, una chica aquí sujetando el cáliz. Este dos de copas es súper moderno. De pronto, por fin se quitaron el sombrero un poquito. Y nada, sale esta pareja aquí brindando. Y luego aquí salen estos dos gatos. Sale un gato ofreciéndole un pescado a otro. Y la gatita diciendo, ¡ay, sí, es para mí! ¡Gracias! Luego nada, el tres de copas, también muy tradicional. El cuatro de copas, pues también en la misma línea tradicional. Como os digo, es muy fácil aprender el sistema de Rider-Wedt con esta baraja. El cinco de copas, lo mismo. Me gusta el hecho de que esté aquí como en una isla súper paradisiaca. Y que haya aquí una fiesta preparada. Que yo creo que no ha venido nadie a la fiesta o algo así. Y de ahí, pues viene como la tristeza. El seis de copas, también. Que curiosamente en el libro no menciona nada en relación al pasado. Solamente habla de generosidad y de ser amables en general. El siete de copas, también. Muy en la línea normal de Rider-Wedt. El ocho de copas, también. Muy tradicional todo. El diez de copas, que sale esta familia aquí haciendo un picnic. Tengo que decir que el diez de copas y el diez de oros me resultan muy similares. Pero bueno, también lo son en la baraja tradicional. Vale, luego tenemos este paje de copas representando la creatividad. Este paje me recuerda a mis sobrinas cuando se ponen ahí a hacer manualidades. El caballo de copas. El caballo de copas, con corazones por todos lados. Es evidente que habla de una ofrenda de amor, ¿verdad? Y de romanticismo. La reina de copas, me gusta bastante esta carta. Y el reina de copas, también. Su isla, como suele ser habitual. As de espadas. Pues nada, tenemos aquí a la brujita con la espada para arriba. El dos de espadas me resulta bastante curiosa esta interpretación que le dio. Porque es como... ¿Qué es lo que dice? Espera, déjame buscarla, eh. Dice algo así como... ¿Para qué pierdes el tiempo? Bueno, si no lo voy a buscar. Si no me he lio demasiado. Pero veis como está tirando la diana con los ojos cerrados. Y la espada está en el centro. Entonces, lo que dice, si no recuerdo mal, es algo así como que... ¿Para qué pierdes el tiempo intentando tomar una decisión cuando realmente ya sabes cuál es la decisión correcta? Y bueno, es una forma de interpretar el dos de espadas que me gustó. Nunca me lo había planteado de esa manera. Vale, el tres de espadas es la única carta en la que no sale ninguna persona. Y mientras colocaba las cartas, me di cuenta de que aquí tenemos una continuidad. Entre el tres de espadas y el cuatro de espadas. Como veis, esta es la misma escena. Pero esto es el antes y el después. Esto es cuando surgió la puñalada, por así decirlo. Que sale aquí el pájaro negro, lloviendo la ventana, la tinta por ahí tirada. Y luego sale la chica que se está recuperando de esta herida en esta fase de descanso, de sanación, ya con las estrellas en el cielo y tal. Esto solamente sucede con estas dos cartas. Pero bueno, es algo interesante. Luego el cinco de espadas, que en lugar de salir una pelea, que es lo que suele suceder, sale esta bruja que está como abusando de su poder y haciendo hechizos peligrosos. Luego esta carta de seis de espadas, no sé por qué, en esta carta me sugiere, en lugar de mejorar, ir hacia un lugar mejor, me da como sensación de huida. Y tal vez es, por lo que dice en el libro, algo así como, estamos mejor en cualquier sitio menos aquí. Entonces me hace pensar más en huir del sitio del que estás, más que en pensar en el lugar bueno hacia donde te estás dirigiendo. Es como que para mí esta carta tiene una connotación un poco más negativa de la tradicional. El siete de espadas, que bueno, es haciendo algo escondidas, también muy clásica. Ocho de espadas, también muy clásica. El nueve, pues viene a ser lo mismo. Está bien que haya por ahí como un montón de libros y cartas y notas tiradas, ¿no? Como haciendo referencia a todas las cosas que tiene en la cabeza, aparte de las espadas ahí arriba. Luego este diez de espadas me gusta mucho, yo creo que es de mis cartas favoritas de esta baraja. Y no sé por qué, mira, al contrario del seis de espadas, me ocurre todo lo contrario con esta carta. Y es que cada vez que me sale esta carta, yo creo que el 99% de las veces hace referencia al lado positivo de esta carta. Y esta es una de estas cartas que a la gente le da como un poco de mal rollo. Porque normalmente sale una persona muerta directamente, muerta a veces sale con sangre y habla de momentos muy dolorosos y de finales. Pero en esta baraja en concreto, veis que la chica no está muerta, sino que está intentando alcanzar la escoba para levantarse. Y el significado que le da en el libro, que bueno, yo no estoy muy de acuerdo con él, no es que no sea válido, pero bueno, yo no lo interpreto así. Habla pues de que alguien te ha clavado una espada por la espalda, que es esta persona que sale por aquí corriendo. Y te habla de ese sentimiento de traición. Y para mí eso es más bien el tres de espadas, para mí. Que el diez de espadas se puede interpretar así también, sí, se puede interpretar. Pero lo que dice también es que, bueno, que esto salió así, la próxima vez tal vez deberías mirar mejor con quinta relaciones. Y que lo mejor que puedes hacer es dejar de lamentarte, quitarte las espadas de la espalda, coger tu escoba y seguir adelante, vuélvete a poner en pie. Entonces para mí cada vez que me sale esta carta me viene mucho ese significado. Además aquí está muy realzado este sol, este amanecer, que sale también en la carta tradicional. Pero si os dais cuenta, la tradicional hay mucho negro. Claro, está, si no recuerdo mal, el cielo está totalmente negro y sí que se ve una pequeña franja, una pequeña franja de luz, como que quiere salir por el horizonte. Pero es una carta negra en general. Esta no, esta carta me parece una carta que te anima a levantarte. Es en plan, bueno, ya está, ya valió de lamentarse, levantate y anda, que es lo que tienes que hacer. Y es algo que viene muy bien, que te recuerde muchas veces. Sota de bastos también, muy sencilla en comparación con otras cartas. El caballo de, ¿qué dije bastos? Perdón, quería decir espadas. No sé lo que dije. Caballo de espadas también, bueno, representa muy bien el significado clásico. La reina de espadas, que en el libro dice algo así como, bueno, ya está bien de tonterías. Ya está bien de tonterías y vamos a hablar en serio. Y sí, la reina de espadas es una carta que me suele gustar en casi todas las barajas. Y hace poco escuché a una chica hablando de la reina de espadas y decía que para ella, para ella la reina de espadas significaba cuando dices, yo no soy tu madre. Yo ni soy tu madre ni pienso hacer de tu madre, así que hace el favor y ponte en plan. Sí, me parece una buena forma de describir la energía de la reina de espadas, ¿no? Cuando te dicen las cosas como son. Luego aquí el rey de espadas, súper serio y autoritario con ese pedazo de espada y ese pedazo de libro que mete miedo. El as de oros, que aquí llaman pentáculos, pero yo los voy a llamar oros. Dos de oros también, muy tradicional. Tres de oros, que me gusta mucho en esta baraja. Es como que están esas tres personas mirando a ver cómo lo pueden hacer mejor entre todos. Cuatro de oros también, muy tradicional, intentando tenerlo todo bajo control. Cerrados ahí a cal y canto. Cinco de oros en la nieve. También muy tradicional. Vale, este es el seis de oros. En la tradicional, pues sale esta persona que se ve que tiene más poder económico dando limosna a los pobres. Bueno, pues esta bruja sí, pues tal vez sí que se vea como que tiene más dinero, está dando a los demás. Pero es que como os decía aquí, en este seis, me da la sensación que es como que tiene la misma energía. Sale esta bruja con vestimentas lujosas, dándole flores a otras personas como de inferior nivel económico. Y vale que aquí hay gente detrás, aplaudiendo, simbolizando el reconocimiento social y tal. Pero lo que me fijo cada vez que veo esta carta es esta chica dándole una flor. Y no sé, son dos cartas que me resultan, que son demasiado similares y me resultan un poco confusas la forma en que han sido representadas. El siete de oros, ya vamos acabando, el siete de oros que también tiene, pues es muy clásico ahí, la chica agricultora mirando las uvas. El ocho de oros, pues esta chica, la tienda de hechizos haciendo pociones, un montón de ellas, trabajando duro. Y luego pues tomándose un día de relax con un libro y una copita de vino en su jardín, maravilloso, de nueve de oros. Y también habla de poder económico, de independencia, de estar tranquilamente ahí, a tu rollo. Y luego el diez de oros que luego veremos, o bueno os lo puedo enseñar ahora, que estos diez, esta familia de aquí son los mismos que, este es la sota de bastos, este es el caballo de bastos, perdón, de oros. Esta es la reina de oros y el rey. O sea, aquí lo que hicieron fue poner todas las cartas de la corte de este palo ahí juntos en su casita, llena de oros. Que está bien, me gusta esa representación. Como os decía, este es la sota, sota de oros, caballo de oros. La reina de oros, rodeada de un montón de gatitos. Y el rey de oros también, es súper descriptivo, es que no le podrían haber puesto más cosas. Tiene el perro, el buey, la copa de vino, la tarta, parece que es súper descriptivo de cómo es esa energía del rey de oros, esa persona que disfruta de los placeres de la vida y de las cosas materiales. Pues nada, esta es la baraja, voy a echar aquí unas pequeñas, voy a hacer una pequeña tirada. Espera, hay algo más por aquí. Ah, disculpad, una cosa. Mientras hacía esto me daba cuenta, me di cuenta de que me falta, que es algo que sospechaba, porque hace poco la vi por aquí, por el libro, y a ver, dejadme enseñaros un poco más. Había visto por aquí esta carta, que me falta, y cuando me puse a colocar las cartas, efectivamente, me falta esta carta, que es el 9 de copas. No tengo ni idea de dónde he ido a parar, ya miré debajo del sofá, no la encontré. Y nada, me da mucha rabia, porque es una carta bonita. Que bueno, al final, a ver, no pasa nada, no es la primera vez que pierdo una carta misteriosamente, no sé cómo se pueden llegar a desintegrar o ir a viajar a otra dimensión. No tengo otras explicaciones, como los gacetines perdidos. Y bueno, sí que me he dado cuenta a lo largo de todo este tiempo, jamás me ha salido esa carta, así que supongo que vendría con la baraja, como no iba a venir, pero la he debido de perder muy al principio, porque nunca me llegó a salir. Y cuando este tipo de significado te tiene que venir de alguna manera, te salen otras cartas. Y yo ahora me doy cuenta de que me han salido cartas tipo el 10 de oros o el 10 de copas, simbolizando esto mismo. Así que bueno, no es muy trágico que te falte una carta, pero fastidia. La verdad es que me fastidia que me falte una carta de una baraja que me gusta, y que además es nueva, solamente tiene unos meses. Pero bueno, es lo que hay, intentaré desarmar el sofá. Así que yo soy muy de barajar hasta que me salten las cartas, por lo menos cuando leo para mí. Y claro, cuando te saltan las cartas, pues lo que pasa es que hay veces que las cartas salen volando muy lejos, y pueden acabar debajo de un mueble, debajo del sofá. Pero una carta es algo grande. Me parece que es algo difícil de perder, que en algún momento acaba apareciendo, y la ves, ¿no? Así que, nada. Me falta esa carta. Bueno, como os decía, voy a hacer una pequeña tirada para que os hagáis a la idea de cómo se ven las cartas cuando haces una tirada todas juntas, porque no es lo mismo verlas una por una que verlas juntas. Así os hacéis una idea del estilo general que tienen. Seguramente que por mucho que las baraje, ahora mismo alguna saldrá seguida de forma inevitable. Pero bueno, voy a hacer aquí. Vale, y la última ya. No me lío más. No me lío que hacer una review de un tarot lleva tiempo, si quieres enseñar todas las cartas, porque claro, son 78. Si fuera un oráculo, llevaría menos. Como os decía, se barajan bastante bien en el sentido normal. Y nos sale, pues el 6 de bastos con el 2 de bastos, que me parece una buena tirada, aunque no estemos mirando nada en particular. Y como os decía, veis que no se diferencia muy bien entre los palos. Pero bueno, a mí me parece muy descriptivas las cartas. Sí que ya te digo que las cartas representan también el significado que se puede ver claramente. Pues eso, que ya tenemos aquí los enamorados con el 10 de copas. Si esto lo leyéramos de forma un poco lineal, pues esto nos estaría hablando de alguna historia en la que tal vez la cosa haya empezado bastante bien. Tal vez haya habido algún tipo de fiesta. Tal vez hayas conocido a alguien en una fiesta con quien hayas tenido largas conversaciones. Y por el camino la cosa se torció un poco, pero al final pues tenemos un final feliz y exitoso. Por ejemplo, ¿no? Por leerlo así. Ya veis que es una baraja súper colorida. Acabamos aquí con la templanza que me encanta. Que por cierto, no sé si os fijaseis, pero tiene hasta un ojo abierto y otro cerrado. Pues nada chicos, este es el tarot de sabiduría de bruja. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Lo tenéis en Amazon y está en español, que siempre es un plus. La mayoría de los tarots que más molan para mi gusto son tarots que no están publicados en español, lamentablemente. Pero si te mola el rollo de las brujas, si te gusta el colorido, si te gusta el sentido del humor, si quieres aprender y no sabes por dónde empezar, este es un buen tarot para iniciarte en el mundo de las cartas. Así que nada, espero que os haya gustado y ya me decís en los comentarios qué os parece este tarot. Y también sugerencias por si queréis que haga review de algún otro. Yo lo que tenga por aquí lo iré sacando poco a poco. Y nada chicos, nos vemos por aquí. Si os apetece, os suscribís. Y todo eso, chao.